Música Pues aquí estábamos amigos dándole continuidad a este tema con Majo y con Gabriel de alternativas más saludables para mejorar todo nuestro organismo, para desintoxicarlo y de hecho mientras estaba la licuadora cantando hablamos acerca de la cúrcuma y de todas las propiedades que tiene en el organismo, que es muy buena Esta es inflamatoria, regenerativa, anticacerígena, lo consiguen como azafrán también lo conocen, el camotito es como un gusanito, tipo jengibre, es muy amarillo, lo puedes hacer en té, lo puedes hacer con el arroz, en jugos, en extractor Sirve para miles de cosas, de hecho para darle color a las claras de huevo, cuando no comes yema por alguna razón y con eso puedes pintar las claras y ya tiene el color que estás acostumbrado a ver en los huevos revueltos por ejemplo No se me ha ocurrido, porque yo ya no como huevo, pero ya estoy totalmente alcalina Esa era una cosa que yo quería preguntarte, porque a mí me parece muy saludable el hacer a un lado todas las proteínas animales, pero dicen, de qué manera se puede sustituir que sea saludable Porque mucha gente que es vegetariana totalmente se queja de que le falta tonicidad en la piel, o sea, dices que ya no me siento igual de fuerte, de musculosa, ya es que finalmente las dietas para hacer musculatura están basadas en las proteínas, entonces, ¿qué se hace allí? Hay opciones, los germinados, todos los germinados, por ejemplo, de lenteja, de alfalfa, de frijol mungo, todos los... soya solamente que es orgánica ¿Qué sería también chía y... ¿cómo se llama la otra? ¿Linaza? No, una que se usa como arroz, quinoa Ah, la quinoa está llena de proteínas Es muy buena La quinoa y... acá Majo tiene una increíble que consigues, ¿verdad? La quinoa La quinoa La de friki Ah, sí, la de friki limones Sí, bueno, ellos tienen varios productos que también... Se puede conseguir... ay, bueno, pues te voy a buscar, porque yo todo eso te digo, sí estoy... como que no me atrevo a dejar la proteína, porque digo, ¿y luego cómo la voy a sustituir? Ah, tienes que hacerlo paulatino y obviamente empezar a negociar con tu cuerpo, ¿no? Sí, ¿verdad? O sea, darle unas cosas que no te estén faltando... A cambio de otras, claro Sobre todo germinados, la bersa o la kale, que es la col rizada, esta tiene también muchísima proteína vegetal, el pasto de trigo, y bueno, yo consigo un aislado de proteína de soya orgánica, que no es mexicana, es inglesa, pero por cada cucharada sopera te da alrededor de 18 gramos puros de proteína orgánica, que es como si te comieras una pechuga de pollo, ¿no? Equivalente Si hay que buscar fuentes, no hay que descompensarse, hay que hacerlo con inteligencia Sí, y asesorarte con un asesoramiento Con un asesoramiento, claro Sí, sí, sí Exactamente Y sobre todo antes de hacer un cambio de hábito alimenticio, o sea, no es meterte a nomás una dieta... Ya, un clavado ahí Sí, 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 tienes que ir con una persona profesional, como en el caso de Majo Sí, porque no puede venir un problema de desnutrición O de rebote Claro, te puede faltar... La gasolina, ¿no? Ya ves, digo, para ejemplo, está Juan Gabriel, que es vegetariano desde hace mucho tiempo, pero pues yo creo que come mucho pan Porque... Eso sucede mucho con algunas personas vegetarianas ¿Verdad? Meten mucha harina, poca proteína y no sé si tanto se ocupen de los vegetales Aquí la cosa que se ha puesto de moda, que no tiene nada, o sea, no es nada nuevo, es los jugos verdes, ¿no? Los jugos de verduras Claro De eso hay que tomar todo el día Que sea la base Ajá, la base y ensaladas grandes y se te quitan los antojos, se te quitan las ganas del pan Si vas a comer harinas, puedes comer arroz integral, o puedes comer quinoa, ¿entiendes? La quinoa es deliciosa y tiene muchísimas propiedades Y sobre todo se puede aplicar de muchas maneras, o sea, es muy versátil Porque el sabor que le pongas es el que va a tener Sí, la puedes poner en ensalada, yo la he hecho hasta un poco dulce y queda bien Sí, queda rica, como si fuera arroz con leche, ¿no? Pero con leche de coco, ya sabes, buscándole toda la leche Sí, o tú nos platicábamos, ¿no? Hacer la leche de almendras en casa Sí, exacto, que es muy buena idea, porque yo le he platicado fuera del aire que yo la compro Por comodidad, pero después en un video que vi en YouTube me enteré Que si tú haces tu propia lechada de almendras, ese residuo te sirve para fabricar queso, requesón Entonces aprovechas todo y te sale mucho más barato Hay que hacerlo y atraemos todo, nada más remojamos la almendra un día antes y la hacemos Para que probemos que sí hay opciones vegetales de proteína Y que puedes estar alcalino, claro, la idea aquí es que estés convencido Exactamente, mira, tenemos una pregunta de Rosa que dice Qué rica receta y muy práctica, ya se me antojó, bueno, no es pregunta, es felicitación Está delicioso Y de verdad ya tenemos aquí el vasito Salud A salud Y bueno, es un desayuno energético, este... Está delicioso Saludable, ¿no? Práctico Claro Y acuérdate, Marisa, que esto es una receta base Entonces tú le puedes cambiar la fruta, le puedes poner... Puedes ser tan creativo como quieras En lugar de, no sé, tengo mango, le meto mango Claro Tengo plátano, le tomo plátano Aquí sería muy importante que consideres todas las familias de alimentos que necesitas completar Para que sea un desayuno, pues, completo, ¿no? Nutritivo, ¿no? Nutritivo, realmente Mira, aquí, en este batido... Aquí hay todo Exactamente, tienes todo, porque tienes nuez, ¿no? Tienes tu cereal, que es el amaranto Tienes carbohidratos en la... Sí, en la fresa y en el cereal Tienes, bueno, el azúcar de... o el endulzante que es... Para que sepa más rico finalmente Sí, y que al final no tiene esta toxicidad que los otros... Y tienes proteína Y proteína En el caso de que estuvieras utilizando, ejemplo, esto que decíamos de la leche y de almendras Convertirla en requesón, en yogur, en una cosa acidita Para... las proteínas las estás poniendo de todas maneras en el amaranto Claro, con el amaranto y con las nueces también Las nueces, claro Es fuente de ácidos grasos esenciales Y luego que tengo un contenido por ahí de una compañía que me acaba de contactar Que maneja leche de arroz Ah, excelente Sí, me habías comentado en un inbox y me parece muy interesante De hecho, las opciones para hacer leche son ya muy variadas O sea, está la de alpiste, que es realmente una bebida, ¿no? Porque no tiene el color, pero... Pues sí, bueno, tiene como cabecita blanca Pero es la más enzimática Es la más completa, ¿verdad? Y es la más regenerativa, este... Pues ahí está Antienvejecimiento que puedes tener, es una cosa de... Excelente Y demasiadas, este... Azúcar Son toxinas Yo les digo algo Si te dura el alimento en tu casa Malo Más de dos semanas Y todavía está ahí para que te lo comas No te lo comas Que no está vivo Especha que algo está pasando Sí, no te lo comas La leche del malo es que tú haces te dura tres días y se echa a perder Sí Sí, si quieres conservarla la tienes que congelar o algo Porque efectivamente todo es muy natural Porque está viva Esas enzimas vivas van a convertirse en ti Claro Entonces es por eso